Vamos a ver cómo andamos hacia la diversificación, para no seguir dependiendo de los precios de los minerales, que en cualquier momento, dada la crisis mundial, ojalá que China se mantenga, pero somos muy dependientes de lo que pasa. Demasiado, y esto sería un paso importante hacia la diversificación. En este proyecto petroquímico Petro Perú tendría una participación minoritaria también, ¿no es? Claro, minoritaria, pero sí estaríamos promoviendo y bueno, tratando de ver desde el punto de de la capacitación, transferencia de tecnología y viabilizándolo, porque mira, en casi todos los países la participación de la empresa del Estado es bien vista por los inversionistas porque proporciona estabilidad a plazo, garantía, seguridad, y en eso estamos, ¿no? O sea, hemos estado hace poco en Brasil, el presidente Petrobras, una empresa estatal, está dispuesto a entrar con nosotros, pero también acá hemos tenido ofrecimientos de diversos tipos de petróleo, de Repsol, con Repsol probablemente se firme en los próximos días también un acuerdo para llevar LNG de Pampa Melchorita, ya no exportado por buques, sino transportado por camiones cisterna, a Arequipa y a Cusco, adelantando la llegada del gasoducto. ¿Eso se está haciendo ya algún departamento? ¿Tiene un nombre ese proyecto? ¿Cuál es el nombre? Mira, hay dos tipos, hay gas natural comprimido. O sea, lo meten en un cisterna y se lo llevan al sur y lo descomprimen allá. Exacto, pero el gas natural comprimido, que es el que ahora hay acá más ya, tiene poca capacidad de transporte, porque el liquefactado, que es el que hay en Pampa Melchorita, reduce en 600 veces el volumen del gas y por el tipo de camión cisterna se puede transportar hasta mil kilómetros, lo que no se puede hacer con el gas comprimido, que solamente tiene 200, 300 kilómetros. Pero ya se está avanzando, por ejemplo, una compañía peruana ya le está llevando gas natural, así del Perú, que está en el kilómetro 400, chimbote. O sea, el gas es... O sea, el gas podría llegar al sur del país ¿cuándo? En un año. En un año, pero con los camiones cisterna, preparando la llegada del gasoducto, porque el costo de los camiones cisterna de GNL es mayor al del gasoducto. O sea, lo vas preparando y cuando llega, evidentemente que esa otra producción te sustituye. ¿No? Pero eso significa que el gas puede llegar antes y se pueden ir cumpliendo las promesas electorales de llevar el gas de camisea al cubo. Y ahí eso, ese gas natural es para vehicular y para industria. Y para doméstico. ¿Y para doméstico también? Para doméstico también. Claro, es el mismo gas. Ok. Simplemente se llega a una planta regasificadora, sea en Arequipa o en Cusco, y a partir de ahí ya tiene que haber una empresa concesionaria que comienza a hacer las tuberías para llevarlo a la gente y bueno, y que también comienza a hacerse las estaciones de servicio, o sea los grifos, a donde puede llegar e ir a las industrias que pueden cambiarse de consumo de petróleo, de diésel, que se pueden cambiar a gas. Imagínate que todo Cusco esté a GNV, o sea a gas natural vehicular, que no depende del precio del petróleo, porque sería un gas de lote 88, y que todo el comercio entre Puno, Cusco y Arequipa pudiera hacerse con camiones y todo a gas natural vehicular, romperíamos la dependencia del precio del petróleo en los combustibles, lo cual sería pues una cosa fabulosa, ¿no? Claro. El petróleo se podría ir a mil dólares, el barril, y no afecta. En la funcionalidad. Porque el precio del gas del lote 88 está desligado del precio internacional, porque fue descubierto por la Shell en algún momento y revirtió gratis al Perú. O sea que en verdad, en materia de petróleo y gas, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible junto con la inversión privada, respetando el medio ambiente, respetando los derechos de las comunidades, la ley a la consulta previa y todo lo demás, y además, bueno, teniendo una idea de que esto sea una palanca para una mayor diversificación productiva y un desarrollo sostenible. Pregunta final y cerramos ahora sí. Cuando hablábamos del tema petroquímico, señalaste el tema de las reservas, que las reservas ahora no son suficientes para garantizar un proyecto de largo plazo y más grande. ¿En qué anda el tema de las reservas, entonces? Estas son las reservas del lote 57 y 58. Ya, que están fuera de la discusión del 56 y del 88 de la exportación. Sí, aunque habría un TCF del 88, que durante la presidencia de García se otorgó por decreto supremo un TCF al sur, pero nunca fue incorporado como una adenda en el contrato, por lo tanto es un mandato del gobierno, pero para cristalizarlo, o sea, aquí tenemos contratos de estabilidad jurídica, todos estos contratos tienen estabilidad jurídica, entonces el gobierno puede decir destínese un TCF del lote 88 al sur, pues destínese, pero si no está plasmado en un adenda en el contrato... No, destínese cuándo, o sea, cuando hay... Pero si queremos hacerlo, o sea, si queremos que en el momento en el cual, yo no sé, pues no me toca a mí negociar los lote 88, pero se está negociando y probablemente para decirte de noviembre hay algún anuncio, pero eso no... Ok, ok. Eso no... ¿De eso depende de la posibilidad de que haya el gas para desarrollar? No, un TCF hay... porque hay dos TCFs en el lote 58 ya. No, pero ¿cuánto requiere una empresa internacional o Petro Perú para decir, voy con el tema petroquímico? ¿Cuántos TCF requiere ese asegurado? Yo diría que cinco. Que no hay ahora, eso sí. En este momento no, pero está en exploración y por lo tanto todas las perspectivas geológicas de la zona indican que va a haber mucho más gas ahí, también en el Fiscarral, o sea, el hecho es que habiendo ya una proyección de mayor consumo y sobre todo petroquímico y en la medida en la cual el inversionista sabe que puede tener un mercado para lo que encuentre, entonces se estimula también la inversión. Bien, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones por todo lo que están haciendo, creo que es bien importante, pero además creo que va a ser bien importante para un tema en particular, que es para romper el mito que la empresa pública es ineficiente. Y eso creo que ese es tu reto, además aparte del tema del sector, ese es tu reto mayor. Yo diría que sí, un poco... Ojo que este es un sentido común a un nivel alto de profesionales, de medios de comunicación y de políticos, porque cuando se han hecho focus groups y cuando se han hecho encuestas si se preguntan a la gente si quisiera que Petro Perú y Electro Perú retomen un lugar en la producción en el país, hay una encuesta de IMAZEN del año, de enero, en la época de la compañía electoral, que hay un 70% que dice que sí. Entonces yo creo que hay una diferencia entre lo que es una percepción de formadores de opinión y de políticos de lo que piensa la gente. Eso también lo queremos analizar y estudiar porque queremos relanzar también la imagen de la compañía, que quizás se nos percibe como botín político de los partidos. ¿Cuántas son las utilidades de Petro Perú al año? El año pasado fueron 277 millones de soles, pero este año van a ser como unas 500. ¿Y en términos de rentabilidad? No, la rentabilidad está como en el 5%, porque compramos petróleo, caro, lo refinamos y lo volvemos a vender. Entonces dependemos de margen. Por eso es que es tan importante entrar al upstream, porque ahí hay renta, la renta petrolera. ¿Cuánta es la rentabilidad de una empresa como Petrobras? Debe estar en el 40-50%. Claro, eso finalmente puede ser una fuente de ingresos públicos importantes en el mediano plazo. Exacto. Eso es la idea. Así es, y nos va a permitir una mayor caja para lo que estamos emprendiendo. Claro. Bien, Humberto. Ok. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Ok. Antes de irnos, les digo, salió poder, disculpen por el cherry, pero ha salido un informe sobre las personas que más influyen en el presidente Humala. Hay también un informe sobre las fuerzas en el gabinete y un perfil del ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, que es un tipo, un empresario que va a ser influyente en el presidente Humala. Bien, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.